Bienvenidos a nuestro canal. Nuestro canal siempre se actualiza con las últimas noticias políticas de España. Invita a la audiencia a ver el contenido principal del video aquí mismo. Cristina Seguidinamita, uno de los grandes bulos lanzados por la extrema izquierda en el caso Oltra. En un intento de desacreditarla por su denuncia a la ex vicepresidenta valenciana, sectores de la extrema izquierda la acusaron de haber prometido trabajo a Teresa, la menor tutelada abusada por la pareja de Oltra, para que denunciase. Sin embargo, se trata de un gran bulo que desmontó la propia Seguidin 15 puntos. Para empezar, sacude todas las mentiras en su contra recordando que Teresa jamás fue a denunciar a Oltra, sino que fue ella misma quien lo hizo en abril de 2021. A lo que suma que conozco a Teresa en febrero de 2022. Es decir, que ya había un proceso judicial en marcha antes de que ambas se vieran por primera vez. Para seguir desmontando el bulo en su contra, Seguid precisa que Teresa a quien denuncia a San Luis Eduardo Ramírez y Cicardi por abusar de ella en 2017. Con este aspecto aclarado, da un paso más para acabar con la polémica de la oferta laboral a Teresa. Yo le busco un trabajo en Madrid porque me dé pena, porque Oltra la ha echado del hospital de Torrevieja, empieza explicando a lo que agrega, legítimamente, Teresa se niega ahí el 15 de marzo de 2022, junto a las capturas de pantalla de la conversación que demostrarían su versión. Después de eso, yo pago cremita para el culo del bebé, y junto a Carmen C., una amiga que me ayuda, le costeamos ropa, y ayuda económica de nuestro bolsillo, recuerda seguir. A lo que agrega, cuando me aparto de la ayuda directa. Cuando comienzo a recibir voz de la propia Teresa denunciando que Paloma, la imputada por estafa a la que lleváis dos días dando bola, se está fundiendo las ayudas que les enviabais, y cuando veo la ayuda que le da Paloma es esto. Indignada con las críticas de la extrema izquierda, la periodista considera que es curioso que se me exija a mí el socorro de mi bolsillo que no se le ha exigido a la administración pública, pero ya sabemos cómo va esto. Lo importante no es auxiliar a quien lo necesita, sino salvar a Oltra. Durante todo ese tiempo, yo, y una mujer anónima estupenda, C.C. les hemos pagado noches y semana en Ayrn. ¿Por qué? Pues no para chantajear a Teresa para que denunciara a Oltra, puesto que jamás lo hizo, sino porque ningún gilipollas de izquierdas de los que están llamando por redes sociales, se ofrezó nunca. Estará más ocupada silenciando el caso y defendiendo a Mónica, sentencia. Finalmente, Seguides vela que todos los papeles, recibos, y documentación están guardadas, y complementarán una denuncia ampliada ante la Policía Nacional contra Paloma, por supuesto delito de estafa. Una nueva, vaya. Inza una advertencia a Oltra en su entorno, joderos, la acusación popular que encabezó desde abril de 2021, llegará hasta el final. Gracias por mirar el video. Dale me gusta, comparte y comenta tus opiniones sobre esta noticia.